Estoy cosiendo el hombro, habéis visto como va, que es como todo, como queda muy bien con la rampa que hago, queda muy bien disimulado el paso, ya nada más, es llegar hasta ahí, le sujeto a la orilla, como lo veis con una puntada, como lo hago siempre, el abrigo es que estoy montando uno encima de otro para dejar una abertura, no lo estoy cosiendo como lo demás, que ahora mismo os lo voy a enseñar también, ahora quito el hilo y ya queda ahí perfecto, siempre sabéis que pongo esto para sujetarlo, ya está, perfecto, lo voy a dejar aquí por si sigo con la manga, ha quedado perfecto, y ahora os voy a decir como he cosido ya este delantero, en vez de coserlo unido como hago siempre, he montado uno en otro, para dejar aquí unas aberturas, y que quede, por eso la manga ahora, al menguar estos tres puntos aquí encima de los otros tres, la manga, esto va a ser diferente, que es lo único que os voy a hacer, enseñar, para que lo tengáis siempre pendiente, cuando hagáis la espalda, pues por un lado, como los delanteros, y los mangas son siempre iguales, pero en este caso no, porque lo voy a montar aquí, ahora he hecho aquí una marca, como veis, para no pasarme de ahí, y lo voy a hilvanar, lo sujeto con alfileres, hasta donde quiera yo coser, y esta marca que he hecho roja, es para no pasarme, y me quede mal torcido esto, y esto va ahí, esto es lo que va a quedar libre ahora, desde esta marca que tengo, que es donde empiezo a coser, y ahora coso, y esto queda con mucha gracia, empiezo a coser desde aquí, voy a dejar un nudo ahora, para luego rematarle, y voy cogiendo de aquí, cada malla que tengo, del dibujo este, voy a hacerlo, voy a meterle para adentro, rematarle luego, porque es como si yo hiciera un refuerzo a este borde, que no se vea siquiera que lo estoy cosiendo, en cada peldaño de estos, veis, lo voy cogiendo, y lo cojo al peldaño este, veis, yo no me puedo pasar del hilo rojo que tengo, y luego va de uno a otro, para que quede como, no sé si os diría como un sobreahilado, porque igual no sabéis lo que es, pero como si rematara esto, y ahí queda perfecto, hasta aquí arriba, claro, terminando, ha sido fácil, es muy fácil, porque la lana es muy agradecida, igual que no se encaje sin la piel, muy agradecida, y es muy fácil para vosotros, os gustará, ahora voy a rematar, aquí, y lo que si os voy a ver, vais a ver, que ahora con un hilo coso, de coser, así en todo este lado, con una puntadita solo, entonces para cortarlo ya, y mirad como queda al revés, entonces, tengo que rematar este hilo, y ahora con un hilo, coso eso que os dije, os lo voy a enseñar, veis este hilo, estoy rematándole por aquí, y le escondo como que no hago la cosa, ahora ya le corto, y ahora con un hilo, esto sí que es muy sencillo, lo hago para que no quede esto levantado, sabes, que no es nada, y con un hilo finito, del mismo color, hago lo mismo que con la lana, pero esto casi en lo que se sostiene, una puntada larga, al caer, para que quede pegadito, pero no que tire, ni que de ahí la puntada, ni nada de nada, justo para que quede ahí asentado. ¿Habéis visto como queda? Queda estupendo, estupendo, cuando esté con las mangas lo veréis, apareceréis más. Lo coso igual que todas las mangas, las vais sujetando con esos puntos, el de abajo de caso, como está, y en delantero lo mismo, entonces ahora ya solo es coser, pero quiero explicaros, luego la manga va vuelta, y queda muy bonita, esta es la manga, del abrigo, cuando esté cosido. Está casi terminado, y os voy a enseñar que está cosida la manga, como coso todas las mangas, el bolso como está, solo falta poner los botones ahora, pero solo quiero explicaros que el cuello, como lo hice entero, ya le he pasado una marca por donde le voy a doblar. Le quiero doblar por dentro, porque por fuera quedaría como un pegote, y se vería como una costura, y como para eso tiene ese éxito de hacer hecho esto, aquí lo hago cosido, y ahora voy a dar aquí unas puntadas, que caso esto con esto, esto es que lo voy a prender ahora con alfileres, doy aquí unas puntadas, por sujetarlo, y queda bonito, siempre al borde de steelbank, que es el que doy. Para sujetarlo quizás tenga que dar otra puntada aquí, para que no se mueva, pero bueno, eso ya es otra cosa que vosotros lo podéis ver si os gusta. Yo creo que queda muy bonito el abrigo, con las aberturas, el bolso, y todo. Gracias. Gracias.